Buenos días a todos. Primero que todo quiero decirles que me siento tranquilo, me siento con Dios, me siento tranquilo, en paz, convencido que lo que hicimos en Radio Darío fue lo correcto. Yo pienso que una muerte no se justifica bajo ninguna razón. Me parece que es la agresión, la violencia y que en Nicaragua lamentablemente corra sangre. Es una tristeza en la que todos debemos de sentirnos profundamente afectados y que el gobierno tiene que ser responsable de encontrar quienes fueron los culpables de las muertes de los jóvenes, de los ciudadanos, de los periodistas, que fueron también golpeados, que fueron censurados y medios como nosotros, en el caso de 100% Noticias, en el caso de los otros medios de comunicación que fuesen, que fueron anulados, y en el caso de Radio Darío, que esta vez no solamente se trató de una destrucción, doctora, se trató de un atentado terrorista que pretendía terminar con la vida de su director y también de todo lo que estábamos integrando en esos momentos, la transmisión en vivo de Radio Darío, es la sexta ocasión. Fue lamentable lo ocurrido, se lo digo rápidamente, nosotros estamos en la parte extrema del edificio, estamos encerrados, nueve personas, más tres más periodistas, entran, encañolan al CPF, botan la puerta y comienzan a tirar 15 galones de gasolina y combustible por la casa y por el techo. En el comando lo dirigen Filiberto Rodríguez, gracias, Filiberto Rodríguez y Manuel de Jesús Alvarado. Estas dos personas dirigen el comando y una vez que han regado el combustible, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando afuera, ya tienen encañonado al CPF, se retiran tres metros y disparan un mortero hacia la instalación, hacia adentro de la radio, sin poder analizar que cuando utilizas gasolina, la radio se había convertido en una bóveda de gases. Personas que estaban en ese momento, al momento de tirar el mortero, y los bañó, y el video que aparece en redes sociales que dice mamita, 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 un hombre está en llama, eran ellos, han muerto dos, murió Napoleón de Delgadillo y murió Jimmy Pais. Ambos ya fallecieron, uno el sábado y el otro el domingo. Yo ya los perdoné, ¿y saben por qué los perdoné? Porque son gente sencilla, porque son mente humilde, le habían pagado 500 Córdoba para matar, para destruir. Pero yo hago responsable a Filiberto Rodríguez, a Manuel de Jesús Alvarado, y llamo a la cordura y a la razón del presidente Daniel Ortega, que esto no puede seguir ocurriendo en Nicaragua. Y quiero decirle a la prensa nacional, a ustedes, mis hermanos, que realmente, hoy por hoy, me siento amenazado en mi vida, mis familiares, mis trabajadores, y que hago responsable al gobierno de Nicaragua, a Filiberto o a Manuel de Jesús, por cualquier atentado contra la vida mía, de mi familia y de los que trabajamos en Radio Darío. Radio Darío está al aire, doctora, y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir luchando. Yo siempre he creído, doctora, que las instituciones o las infraestructuras se pueden destruir. A Pedro Joaquín Chamorro lo mataron. No mataron sus ideales, no mataron sus principios, no mataron la capacidad y decisión de la herencia de gloria de un hombre que había decidido defender a Nicaragua y regresarle los derechos constitucionales que Nicaragua tenía. Nicaragua tiene que volver a ser república. Y el presidente Ortega se equivocó, y se equivocó porque se tiñó de sangre las manos. Los jóvenes, los muchachos del día de los años 80, son los mismos muchachos de hoy. Y no somos nosotros, yo ya me fui, yo ya no estoy, son los jóvenes. La fractura social que hemos creado en Nicaragua es tan grande, doctora, que es imposible de pensar, y qué bueno que utilicen o se planteen el diálogo. Ojo, no nos dejemos tomar por un diálogo y le pase como a Venezuela. El Papa pidió la mediación a los obispos y desentajaron la resistencia cívica. Eso no puede volver a suceder. Y lo de Upoly es una buena muestra de que el Frente conspira y que trabaja insensiblemente. Y en estos tiempos, que parece calmo, el Frente está trabajando. Quiero hacer una protesta por los medios de comunicación que cerraron, Cien Portencio Noticias, 12, 23, Canal 51, y desde luego la destrucción de Radio Darío que atentó contra la vida de muchachos que estaban nada más describiendo qué estaba pasando en la calle. Eso es lo que hacen ustedes. Vengo acá porque quiero la protección de su institución y que usted pueda elevar al más alto nivel internacional y nacional que nosotros estamos en peligro de muerte. Y porque me persiguen, y porque andan en moto, y porque me siguen hostigando. Nos hemos cambiado tres direcciones actualmente en esto. Si no es posible, porque nosotros no somos delincuentes. Los delincuentes son otros, los violentos son otros. Nosotros andamos con un lapicero y un micrófono. Ese es el arma nuestra. Y nosotros somos hombres de paz. Nosotros somos hombres de bien. Estamos aquí para defender la democracia, la institucionalidad de Nicaragua. Yo creo que usted es la persona más indicada para resguardar a las personas que estamos en peligro de muerte. Y yo me siento amenazado. Amenazado por esos mismos que nos destruyeron. Yo vuelvo y digo a la cordura, a la memoria. No, presidente, debe de regresar el país al cauce democrático. Debemos de restablecer la democracia total y completa. Y eso pasa por desmontar el aparato judicial, el aparato electoral, el aparato constitucional, la asamblea legislativa, todos los poderes. Y aquí no va a haber más que vamos a gobernar del día abajo. O que van a gobernar del día abajo. Eso no se repite en Nicaragua. Y yo creo que deberían de analizar hacia adentro. Porque lo que está pasando es una crisis que jamás, nunca había pasado en el día de hoy. En medio de todo esto, aquí ha salido a relucir dos cosas muy concretas que Aníbal planteó. En primer lugar, señalar como responsable directo de esta agresión, esto que pasó en León no tiene nombre. Empezando por Radio Darío y toda la institución más que hay en la ciudad. Vean, ha señalado con nombre y apellido a cómo es posible que un diputado conocido que incluso era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea y después fue miembro de la desgobernación, esté encabezando un acto vandálico, un acto que no tiene nombre. Y en segundo lugar, un hecho muy significativo. El uso prácticamente de jóvenes de la juventud sandinista o jóvenes que lo siguen por la ciudad o por lo que sea. Porque Aníbal ha identificado a dos muchachos que están muertos ya. O sea, ha mandado, no solamente ha mandado a matar o han matado a los que consideran adversarios. Ha expuesto y ha mandado a la muerte a su propia gente, a esos muchachos instrumentalizados. Aquí Aníbal nos acaba de dar que dos nombres de los que tenemos como confirmados eran de los muchachos que mandaron prácticamente a quemar Radio Darío. Entonces, y que ya hay una reacción de las familias de ellos en León en contra del Frente Sandinista, de los porzoneros del Frente Sandinista. Eso queremos que quede claro. Que los muertos los ha cansado también dentro de sus propias filas. Y queremos que tomen nota de esto los sandinistas. Don Aníbal, solo quería, ¿cuántos trabajadores estaban al momento de... Éramos doce. Nueve en cabina y otros tres muchachos que estaban en otro departamento. Por cierto, ahí anda uno de mis muchachos que tiene evidencias, videos, fotos, por si acaso necesitan evidencias, fotos. Nosotros hemos documentado todo esto, sabemos los nombres, quiénes y cómo llegaron. Y creo que los responsables están ahí. Y la razón de venir acá es decirle al mundo quiénes son y que asuman su responsabilidad. Indudablemente lo que pasó acá no se puede repetir. Creo que doña Vilma conoce de la secuencia. Hemos estado aquí ya en varias ocasiones. Y en repetidas veces destruidas Radio Darío. Esta vez sí con una intención plena de matar a los que estábamos ahí. Los doce salieron inenso. Los doce salieron inenso. Uno de nuestros guardas, que es el que va así, por ese milagro de la vida, estando adentro, explotó, tiene heridas de segundo grado, lo sacamos del hospital. ¿Qué va a curar? Pero lo sacamos del hospital porque fue amenazado. Lo hemos estado viendo y llevando a curarse porque básicamente tenemos miedo y el mismo tenía miedo porque lo llegaron a buscar al hospital.